hola a todos qué tal hoy os voy a enseñar otro de los sobrecitos que me vino en la caja de punto de cruz y arte hoy os enseño otra cosita una de ellas algunas ya la habréis visto y sobre todo si estáis suscritas a la página de punto y arte que suscribirse es gratuito igual que suscribirse a mi canal también que podéis hacerlo aquí en el botoncito que hay aquí y os suscribís os llegan las notificaciones cuando subo vídeo si no queréis pues nada pero bueno que si queréis aquí abajo si os suscribís en la página de punto y arte pues cada vez que ellos renueven stock les llegan cosas nuevas productos nuevos os llega un correo y os avisan está muy bien la verdad y bueno uno de los productos que viene aquí es una novedad de letty stick que es reciente es una colección de que sacó letty stick que se llama colección vintage que ya os enseñé os lo pongo así por aquí ya os enseñé en un vídeo en el anterior no en otro vídeo vale y ahora ha venido me ha venido el compañero ahora me ha venido el compañero y el compañero es este la verdad que lo llamamos al anterior le llamamos la hortensia porque es una hortensia y a éste la llamamos el de la lavanda aunque sabemos que no es lavanda pero sabéis lo que os digo que yo he estado mirando yo tengo lavanda en casa vale pero he estado mirando diferentes variedades de lavanda y es que se parece muchísimo a una que sí que tiene la forma en vez de como de campanita así que se abre un poco más entonces nosotras hemos decidido llamarle el de la lavanda así que tanto alejandra marina y yo le llamamos el de la lavanda y me encanta yo tengo un un bote de colonia de lavanda en mi armario y yo cada vez que hago la cama tengo un dosificador por la almohada y por las sábanas y tal yo perfumo la cama de lavanda porque el olor a lavanda es relajante de hecho el saquito térmico que os hice un tutorial lo rellene con flores de lavanda o sea para mí es un aroma muy especial tengo aceites de lavanda y ya os digo que es un aroma que me encanta el jabón de lavanda cuando hago jabón que ese es otro tema que si queréis podemos tratar un día también hago jabón también tengo de aroma de lavanda es que me gusta me gusta todo lo que tenga que ver con el color lavanda con el aroma de lavanda y es que me gusta y en casa de hecho tengo plantada lavanda por eso esta colección me gusta tantísimo porque el otro que era la hortensia para mí ya os expliqué que yo llevo varios años veraneando en asturias que me perdonen las demás personas que viven en el norte cantabria país vasco galicia sé que todo es precioso pero bueno a mí me llevaron mis tíos cuando era tendría pues 14 años así asturias por primera vez me enamoré me enamoré y desde entonces quería vivir en asturias directamente yo decía que quería vivir en asturias y da la casualidad que mi marido también tiene ese amor por asturias y empezamos hace como pues ya como 12 años así a veranear yo tengo poquitas vacaciones pero las poquitas que tengo intentamos irnos a asturias llevamos dos veranos este por lo que ha sido y el pasado que no pudimos ir pero si pudiésemos ir este que viene porque yo de verdad amo asturias o sea el norte en general yo cuando pasamos de león para arriba y se van viendo esos paisajes yo creo que en otra vida yo debí de vivir ahí en un sitio así porque es es como que me da la libertad el olor a eucalipto el olor a más no sé es que lo adoro de verdad lo adoro y estas flores para mí son muy importante muy tienen un significado muy sentimental porque yo cada vez que voy a asturias allí que las hay en diferentes colores no rosas preciosos esos azules tan bonitos de la hortensia y yo me las traje para cuidarlas aquí en mi casa no yo soy malísima con las flores y no se me han dado y os dejaré una foto de una la primera hortensia que yo me traje que la sé que está totalmente descolorida porque va perdiendo el color y además hace ya como 12 años pero que ha aguantado sin desmoronarse la sé que con boca abajo leche luego laca para fijarla y os la os pondré la foto por aquí pero es tiene un tono como cremita que ya eran azules y él lo ha perdido para que veáis lo que lobo lo significativo que tiene para mí la hortensia y pues la lavanda encima ya os he contado lo bonito que es el olor y todo bueno pues esta colección tiene que lucir en mi casa sí o sí no quiero tardar mucho en empezarlos los voy a hacer los dos unos seguidos cuando los empiece voy a hacer uno seguido del otro pero bueno os voy a abrir voy a sacar todo lo que hay dentro y bueno pues nos viene mirar aquí mirar que tonos más chulos y luego en lo que es el diseño es bonito pero es que ya lo que me mata de bonito es el marco que les va abordado también y el efecto madera que tiene de fondo así como madera envejecida es que me encanta de verdad es que me encanta es es la colección vintage y bueno lleva cruces a dos hebras medio punto a dos hebras punto lineal a una hebra aquí os lo pone la tela es la tela es blanca y los anchos 28 colores un nivel 3 sobre 5 20 por 16 esta es la como como el diseño de cómo bien el gráfico y que nos viene la agujita vale, os dejo por aquí y bueno pues primero enseñamos la tela que no tiene mucho misterio es chiquitito vale, mirad pues eso, ahí da 16 se ve perfectamente estas telas es garantía 100% del trabajo nos viene el sobrecito que vienen dos agujitas y el enhebrador una de ellas la que tiene el ojo más chiquitito es para el punto lineal y tiene punta y la otra pues para para bordar vale, lo dejo aquí bueno, hace mucho que no los abro a ver, no los abro porque digo, joder, que les voy a enseñar pero bueno porque bueno pero mirad vale, tiene las dos agujitas ahí que se ven y el enhebrador y los colores Lety aquí nos pone siempre en estos organizadores el símbolo del color unos colores pastel no sé me encantan los diseños de Lety es que tienen como un como muy mucho romanticismo no sé me gusta muchísimo tengo varios de Lety el único que he hecho de momento es la la furgoneta retro que hice cuando vienen así dos es porque se usa para tanto para cruces enteras como o para punto lineal o para medio punto ahora lo veremos en el esquema veis pero que vienen en grande la la flecha y luego vienen chiquititas yo me imagino que es para punto lineal pero bueno ahora lo vemos vale estos colores y aquí una gama así de azulitos este es el que más lleva es un color no llega creo que no es blanco vale aquí tenéis os dejo ahí los colores y bueno pues como siempre los gráficos de Lety que se ven fenomenal lleva las instrucciones la tabla de garantía la leyenda y veis si es para el punto lineal veis mirad cuando os viene hacia el punto lineal vienen simbolitos los veis el backstick este es justo de los de los colores que venían debajo el símbolo más chiquitito son son los que se utilizan para el punto lineal esto es para medio medio punto y pues nada aquí bueno ya esto ya lo he explicado varias veces que son los los símbolos en el cartoncito en el organizador los símbolos en el gráfico nos dice el tipo de punto que tenemos que hacer aquí pues cruces enteras punto lineal el símbolo para el medio punto veis que lleva estos de aquí el Lety Lucas no lo hace pero Lety sí que nos pone el número de de anchor vale de la tabla de anchor entonces si si tenéis dudas sobre algún color o algo os viene la numeración de los hilos y aquí cuántas puntadas se va a dar de cada uno vale aquí nos viene esto que ya os lo he explicado otras veces es como una ayuda para el punto lineal que yo creo que es fantástica porque si tenemos duda en algún momento no es que vayamos a hacer el punto lineal por aquí porque evidentemente no nos marca por dónde hay que hacerlo sino es una ayuda informativa si tenemos duda en el esquema de hay una línea por aquí pero no estoy segura de qué color es pues venimos aquí y vemos que son los puntitos o vemos que son las las flechas vale está está muy bien esta ayuda veis nos viene el estos son mis esquemas favoritos o sea el blanco y negro me encanta y este es el favorito porque identifica muy bien los puntos el blanco y negro está muy chulo pero es que mirad aquí por ejemplo si tenemos que hacer la X sabemos dónde hay X hacia primera vista porque cambia de color entonces a mí este personalmente son los favoritos nos viene en uno aquí viene sin punto lineal y aquí nos viene más grande y nos viene con el punto lineal y es lo que os digo ella bueno o ellos aunque bueno sé que es ella nos pone cada punto lineal de diferente color en el gráfico también lo pone de diferente color veis ahí tienes amarillo negro y rojo pero luego ya os digo que de ayuda si dudáis de algún color os venís a este para tener la información ya exacta vale y bueno pues vienen dos páginas os viene en grandote así con los símbolos de color y luego os viene en uno todo 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 aquí está el esquema completo vale para que vayáis viendo por dónde vais no sé a mí Leti me tiene bueno la verdad que Lucas también Leti y Lucas han triunfado conmigo de verdad o sea me han ganado me han ganado el corazón creo que es perfección o sea mirad fijar es que yo creo que hasta el momento la única pega que le he sacado a estos esquemas ha sido una chorrada que yo donde viene el símbolo vale creo que ya lo he explicado pero bueno por si alguna no me ha visto donde viene el símbolo vale aquí es donde yo luego guardo si me sobra hebra vale entonces yo esta hendidura y esto no lo usaría porque este es el último lo pondría aquí y pondría aquí la hebra para que esté en la misma línea y entonces en este cartón vale en este cartón yo lo que tengo que hacer es una rajita con la tijera y un agujerito aquí porque yo como está aquí arriba el símbolo pondría ahí la hebra y ahí la que me sobra el agujerito vale es la única pega que para pero claro que pega para mí porque a lo mejor hay otras que dicen pues es que a mí me viene muy bien como está perfecto vale porque si según como viene en ellos tú aquí el primero dejarías la hebra aquí abajo y si te sobra algo aquí pero a mí me confunde con este sabes ya me pasó una vez que claro si esto lo dejo aquí este se queda como descolgado vale pero bueno que ya os digo que es una rayada mía total y que viniera la tela pues punteada cosa que me da igual porque tardo cero coma yo tengo la máquina siempre que no la tengo guardada entonces es encenderla y ya está pero bueno que si hay que ponerle un fallito pues que pues punten la tela y que me hagan el agujero en la primera tableta de arriba ya está esa sería mi pega porque es que de verdad no le veo otra pega a lo mejor o hay alguien que me dice ah pues yo sí pues que me lo diga porque yo de verdad no le veo la pega una calidad 100% hilo sanchor tela svaigar nos viene con nuestra agujita y todo o sea es que no le veo la pega de verdad el esquema viene perfecto pues eso que me tiene enamorada y ahora os voy a enseñar otro que es una monería monería absoluta vamos a por él bueno os voy a dejar con la intriga un ratito más os he dejado por aquí mirad que colores que será que será antes de enseñaros ese os voy a enseñar un par de cositas bueno tres cositas mirad uno de ellos no es de esta compra bueno de esta compra no perdón esto es una colaboración no es de este pedido pero se me cortó el vídeo cuando enseñé la comprita donde iba este dedal y justo esto se me quedó sin enseñar yo vamos yo evidentemente lo enseñé pero no se grabó entonces yo había adquirido este dedal de la marca Prim en punto y arte es la talla M hay también la L que me parece una monería y bueno pues ya lo he usado lo que pasa que guardé el cartoncito cuando me di cuenta que no se había grabado y bueno a mí me queda genial vale la marca M o sea la marca la lo diré la talla M y me gusta mucho porque tiene esta hendidura aquí que no va plano como algunos otros que se te puede resbalar la aguja yo solo uso dedal para cuando coso a mano no cuando bordo o sea cuando hago punto de cruz no puedo ponerme dedal es imposible me lo he me lo he puesto alguna vez cuando he bordado sin bastidor pero es que bordar sin bastidor no es lo mío no me gusta como me quedan las cruces estoy acostumbrada a hacerlo con bastidor y no me gusta como me quedan me encanta bordar sin bastidor porque es como que entro más como en una relajación total como si dijéramos vale pero no no puedo entonces cuando hago hexágonos cuando acolcho algo de password todo el password tampoco me gusta hacerlo a mano vale nada excepto las aplicaciones que evidentemente hay que hacerlas a mano bueno se pueden hacer también a mano bueno el caso excepto aplicaciones y coser entre sí pues por ejemplo hexágonos y esas cositas yo coso a máquina pero si no los hexágonos me gusta mucho usar el dedal y este está muy muy bien por si teníais duda o algo este está genial vale y ahora sí no ahora no os voy a enseñar unos regalitos unos regalitos que me envió Alejandra porque estos regalitos se estuvieron dando hace como 15 días o así una semana sí 15 días pues tenían una oferta que depende del dinero que tú gastaras pues te regalaban este block de notas con imán para la nevera que está genial viene con su con su lapicero un taquito ahí bueno de de notas mirar qué cosa más bonita las rositas vale pues regalaban esto o regalaban esto mirar qué monada es que me encanta ese alceo bueno es un renito no hay que pone noel bueno me gusta muchísimo regalaban estas postales estas justo no están ahora pero sí que hay otras de la marca Lucas que si tenéis algún compromiso que queráis mandar alguna postal se borda en una tarde y quedas como una reina vale y esas está en concreto a lo mejor este modelo no está pero hay otros preciosos y bueno pues qué nos viene pues mirar nos viene aquí lo que es la postal nos dice que tenemos que recortar este trocito de aquí os lo voy a enseñar lo otro no lo ha abierto porque es que es el blog de notas no tiene ningún misterio pero para que veáis si pedís alguna postal vale pues como viene pues mirar nos viene así para recortar esto esta sería lo que es la postal esto lo pegaríamos aquí vale una vez que estuviera o sea pondríamos el trocito de tela y pondríamos esto encima enmarcando aquí el bordado vale nos viene esto creo que son pegatina nos viene el trocito de tela mirad qué maravilla el trocito de tela rústico la agujita los hilos qué chulos esto imagino que es para pegar es 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 como cartón pluma finito y esto es de creo que es de sí cinta de doble cara y aquí dentro pues me imagino que evidentemente viene el esquema vale mirad aquí vienen las instrucciones vienen en ruso en inglés y en francés que que están genial estas estas tarjetitas que son económicas que están muy bien que trae todo lo necesario para para hacerlas y que bueno vienen las instrucciones en varios idiomas que es cuestión de si alguien sabe inglés o francés perfecto yo puedo traducir algo pero tampoco tengo un nivel que no veas pero bueno si no en google nos lo traduce y ya está bueno y tenéis aquí la tarjetita y ahora sí que vamos con este esquema de la marca Lucas y tachán tachán mirad que cosa más bonita bueno llevo enamorada de este de este proyecto desde hace mucho tiempo y por unas cosas o por otras al final siempre cogía otros le miraba decía ay me tenía que haber cogido este ay me tenía que haber cogido bueno pues mirar qué cosa más preciosa es una imagen hay unos yo creo para mí que son recién casados vale no recién casados porque ya bueno hay yo tengo dos versiones uno que son unos recién casados que se van de luna de miel en ese magnífico tren a vapor o sea es una época antigua vale porque mirar también qué maletas esto no es de ahora o sea es una antigua la sombrerera y todo o sea es antiguo o eso o que vuelve vuelve él o ella de un viaje y le ha traído un ramo de flores pero yo quiero pensar que no porque el tren está llegando entonces el tren está entrando en la estación con lo cual qué quiere decir que se van los dos o sea si el tren hubiera sido la imagen al revés que se iba pues es que llega uno le da el ramo vale pero no yo creo que se van acaban de casar tiene ahí su rama y es de esto de locura se han casado y dicen vámonos de viaje y ahí están está lloviendo con lo cual el paraguas les da una intimidad ahí que es la que necesitan ahora y mirad que es que fijaos que detalla hasta los zapatos así de otra época que no sé me parece espectacular vamos a sacarle de aquí vamos a sacarle de aquí mirad así más de cerquita fijaos en los detalles eh mira qué maletas ese baúl con esos cierres los zapatos de ella me encantan ese vestidito cogida la tiene cogida en brazos ese ramo de flores y bueno el tren el tren qué me decís del tren ahí me recuerda el tren que lleva a los alumnos de Harry Potter bueno yo siempre con lo mío que es una máquina de vapor así igual o sea un tren a vapor bueno vamos a ver mirad el reflejo qué bonito es un esquema es un proyecto que tiene eh cruces a dos hebras en medio punto a una hebra y medio punto a dos y punto lineal a una hebra vale yo supongo que lo que va de medio punto serán los fondos de por aquí luego lo veremos tiene es la tela la que viene es una aida a Sveigar aida 18 vale este es el segundo os enseñé la semana pasada el del perro que también era aida 18 es en color blanco crudo ahora lo veremos 48 colores un nivel 3 y 22 por 31 vale el esquema en este caso es en blanco y negro y viene la agujita vale es espectacular vale me encanta mirad el paraguas es que va a quedar espectacular ese paraguas no sé todo 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 este cuadro me encanta me gusta muchísimo jolín que pena no tener dos vidas o tres o cuatro que pena vale mirad aquí nos viene la tela este es un kit que no es novedad no es de los nuevos puesto que mirar donde viene la aguja vale en los nuevos la aguja están viniendo sabéis que en unos sobrecitos que nos viene la aguja ahí en los sobrecitos pero bueno me consta que no pasa nada porque venga clavada aquí porque aparte tanto Lucas como Leti dejan un buen margen vale para y entonces ellos yo por lo menos las que tengo están puestas ahí las agujas y eso va a ser margen vale es 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 ahí da 18 es en color blanco vale chiquitita tiene un tamaño chiquitito en la trama un tamaño bueno para ser ahí da 18 vale pero bueno la tela ya lo sabéis maravillosa vamos a los hilos que me encantan bueno vamos a empezar yo creo que los que tienen menos son estos este este vale mirar mirar que tonalidad vamos a dejar así el esquema para que lo vayáis viendo mirar que tonalidad marroncitos que pueden ser pues para los zapatos piernas maletas estos rositas que yo creo que van a ir en el paraguas ahí tienes colores de bueno son más rosas de lo que se ven parece como en la cámara parece como color carne pero que va es un rosa chicle o sea imaginaros vale aquí tonalidades en marrón empieza un tono de piel azul verde verde otro azul que es que fijaros tiene que ser o la maleta esta el baúl o los verdes de aquí de estas porque todo esto parece como parece como grisáceo así vale vamos a por la siguiente color cremita ahí tenemos un gris gris verdoso negro gris marrón oscuro y aquí una serie de azulitos les enseño al final la que más puntadas tiene que será la zona del humo de la el humo de la uff de la de la máquina de uff el humo del tren vale del vapor y la parte del suelo y el último pues trae 48 colores así unos tonos piel bueno eso es ahí hay un rojo un marrón este es un rojo rojo pero bueno la cámara es lo que quiere sacar este también es rojo rojo este es rosa fusia o sea imaginaros lo que está saliendo pero bueno merece la pena esto verlo al natural porque bueno la luz del día de hoy es nula porque está nublado y no hay ninguna luz pero fijaos estos tonos que tiene ahí el paraguas es que es espectacular y vamos con bueno pues lo de siempre la carta carta de colores instrucciones tabla de garantía aquí tenemos la leyenda veis como os digo Lucas no trae el nombre de el número de los cielos vale nos trae las puntadas nos trae el número que ocupa cada cada símbolo en el cartoncito el color aproximado de la carta de colores más o menos para que sepamos qué color estamos buscando el símbolo las hebras que se tienen que dar de de cada color pues aquí nos pone que cuando es cruz completa es a dos y cuando es punto lineal es a uno aquí nos dice que este color se usa cruces completas a dos hebras medio punto media cruz a dos hebras y punto lineal a una hebra o sea este color se utiliza de tres formas diferentes y aquí bueno pues eso nos va indicando vale cada simbolito pues lo que hay que hacer con él es muy fácil de seguir de seguir estos esquemas los esquemas de Lucas son en blanco y negro y veis prácticamente todo el fondo es a medio punto prácticamente todo el fondo medio punto y va bueno no va cubierto total mirad ahí hay zonas que no que no tienen nada aquí aquí sí aquí todo va a medio punto vale toda la zona de detrás del paraguas de ellos y es es a medio punto y si las zonas que no son la silueta las maletas y tal van todo a medio punto o sea a medio punto realmente va todo todo incluso hay entre ellas todo menos lo que son las maletas el vagón o sea el tren es esto creo que tampoco el arbusto este y la silueta de ello bueno pues hasta aquí el el vídeo de hoy si oís un pitido error lo que le acaban de llegar mis hijas le han dado un juguete y es que se vuelve loco lo oís no bueno es que no se lo puedo quitar lo siento que hoy nada despido rápido Hakuna Matata muchos besos adiós